Música Arranca ahora la aventura en salones y pasos. Amigos de Católica Radio, te habla la profesora nutricional, chef nutricional Yadira Pacheco y es otro viernes de Sabores y Paisaje por aquí por 88.9, 89.1, tu emisora universitaria. Estamos aquí directamente desde los estudios de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce, Alondra en los controles y hoy, segundo viernes del mes, con nuestra sección Emprenderismo Pionero, donde vamos a estar entrevistando a su propietaria o copropietaria, Karina Morales. Karina, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Karina es la copropietaria de Innovare Puerto Rico junto a su pareja Fernando Alvarado. Él no pudo estar precisamente porque tiene algunos compromisos relacionados a este proyecto empresarial. Innovare es un bebecito, lleva solamente desde enero, ¿verdad? trabajando para crear esas actividades y esas memorias en las personas que los contactan. Así que vamos a estar hablando un poquito de cómo nació, a qué se dedica y cómo tú puedes disfrutar de Innovare Puerto Rico. Pero para que no se nos vaya el tiempo y usted pueda disfrutar de cada uno de los detalles de nuestro programa, vamos a la primera sección. Hoy contenta, Alondra, escucha esto, me escribió Natalia de Hormigueros, haciéndome una pregunta y pidiéndome una solución. Desde Hormigueros Puerto Rico me preguntaron que qué platos podían preparar cuando los calabacines verdes comienzan como que a ponerse un poco blandos, que ya quizás no los podemos utilizar para lo que teníamos pensado cuando los compramos. Sabemos que la calor está a millón. Así que a veces los vegetales duran un poco menos. Para este tiempo estamos consiguiendo calabacines tanto amarillos como verdes espectaculares en el mercado, pero quizás no los usamos tan rápidos como queremos y comienzan a echarse a perder. Pues mira, Natalia, esta solución es para ti. Hoy en nuestra sección Sabor Pionero les voy a compartir una receta de calabacines que empiezan a madurar empanados. Esto es una receta vegana, además de que es una receta de uso de productos de temporada y sostenible, porque vamos a evitar que esos calabacines se dañen. ¿Qué ingredientes necesitamos para nuestra receta? Pues miren, los calabacines que tenemos en nuestra nevera, que están comenzando a ablandarse o a madurarse, lo que usted tenga. Estos calabacines los vamos a cortar en bastones largos y medianos, ni muy finitos ni muy gorditos y los vamos a dejar con la piel. Vamos a utilizar harina todo uso o también se puede utilizar harina de avena para todas aquellas personas que son intolerantes al gluten. Vamos a utilizar ajo de polvo a gusto, pimentón, podemos utilizar pimentón ahumado. Vamos a utilizar leche, que puede ser lacto free, puede ser de avena, puede ser de almendra. Pan rallado para darle esa sensación crocante a nuestro empanado. Queso parmesano rallado, que hoy día tenemos diferentes opciones en el mercado, incluyendo vegetarianas, aceite de oliva y salsa de yogur para acompañar. Que esa salsita de yogur hace ya varias semanas le compartí la manera de hacerlas cuando hablamos de las croquetas de espinaca y seta. Vamos entonces, mi gente, al procedimiento que más sencillo imposible. Esta solución para no echar a perder nuestros calabacines, para que no se nos pierdan los calabacines, puedes freírlo, pero también lo puedes hacer al horno. Así que a todas aquellas personas amantes de comer healthy, que prefieren hacerlo en su horno o en su air fryer, esta receta es para ti. Vamos a comenzar lavando bien los calabacines y como dije anteriormente, cortándolos en batones medianos, sin quitarle la piel. Luego de eso, que los lavamos, vamos a quitarle ese exceso de agüita, los cortamos y entonces vamos a pasarlo a un envase amplio, donde vamos a combinar, mire, la harina, ya les dije que puede ser de avena o todo uso, con el ajo en polvo, sal, podemos añadirle pimienta, el pimentón para darle sabor y color, un poco de aceite y la leche de nuestra predilección. Y vamos entonces a maridar todo eso. Luego de que hacemos ese empanado húmedo, lo vamos a pasar por la combinación de pan rallado o breadcrumbs y parmesano. Yo les recomiendo que una vez hagamos ese empanado, lo pongamos un ratito en la nevera para que se compacte mejor el empanado. Mire, luego de eso, lo que falta es precalentar nuestro air fryer o nuestro horno a 400 grados Fahrenheit y luego de eso, usted en un sheet pan o bandeja de hornear, como también las conocemos y con papel de hornear, vamos a poner todos los calabacines, tratando de que no estén unos sobre otros para que todos se cocinen bien y los vamos a poner en nuestro horno por unos 15 a 20 minutos. Recuerda que esta receta la puedes preparar tanto en tu air fryer como en tu horno convencional. Mira, luego de eso, esto lo puedes complementar con su salsa preferida. Yo recomiendo utilizar, no solamente por lo fresca, lo sabrosa y lo bien que parea, una salsita de yogur, menta y limón, sino que también la puedes combinar con una mayonesa de mango, con mayo ketchup que a la gente le encanta, o como dicen los gringos, un Caribbean sauce, o sencillamente solito. Esta recetita sirve para acompañar cualquier plato o como aperitivo y miren, con estas calores yo lo combinaría o con un albariño o con un Sauvignon Blanc. Así que si todavía no has probado un buen vegetal empanado y máxime, con estas cualidades nutricionales, esta receta es para ti. Pero, ¿tengo que hacer la pregunta? Karima, ¿qué te pareció esa recetita? Karima, pues quiero que sepas que acabas de evolucionar una que ya yo tenía, los he preparado, me encanta el calabacín, y sí me encantan con queso parmesano y es una receta, es algo sumamente refrescante y asienta bien el estómago, es espectacular con un vino albariño, es mi vino blanco favorito, mi uva favorita, y lo preparo mucho con pollo en salsa de limón. Ah, pues ya tuviste ahí la idea perfecta para combinar con una proteína y tenemos entonces el plato completo. Pero tú sabes también que a veces tenemos la manía de que vamos para la playa y siempre que vamos a la playa buscamos que picar, pero no pensamos en que podemos llevarnos una preparación casera, en este caso de un vegetal, que como tú bien expresaste, es refrescante, te da nivel de saciedad porque es un vegetal con fibra, pero a la vez como que no te sientes sobrelleno. Y con estas calores que están haciendo, a veces también uno quiere preparar algo rapidito para la visita y en el caso de ustedes que se pasan creando experiencias para pareja y todo eso, yo creo que esto es un buen aperitivo para combinar con un buen vino y una buena compañía. Pero, Karimar, todos los viernes yo les regalo a nuestros radioescuchas las propiedades y beneficios de uno de los ingredientes que utilizamos en la receta. Hoy le toca a nuestro calabacín. Muchas son las personas que adoran el calabacín con queso, lo adoran empanado, lo adoran sencillamente salteado al grill en una brocheta, pero pocas son las personas que conocen cuáles son los beneficios que obtenemos de este vegetal. Mira, el calabacín es un alimento ideal debido a su bajo contenido calórico, ya que solo tiene 100 gramos de calórico, por cada 100 gramos de calabacín tenemos 20 calorías. Así que mira, poquitas calorías. Sin embargo, es un alimento alto en agua, que esos alimentos altos en agua, como les he mencionado últimamente en Notas de la Gastronomía, todos los lunes por Católica Radio, Estas calores que están haciendo llaman a que comamos precisamente alimentos altos en agua, altos en líquidos para mantenernos bien hidratados y evitar los choques de calor. Además de eso, es un alimento alto en fibra, minerales, calcio, potasio, sodio y fósforo, y posee vitaminas del complejo B6, A y C. Pero por si fuera poco, el calabacín también contiene muchos fitonutrientes importantes dentro de la familia, de los carotenos, como la luteína y la ceaxantina. Estos nutrientes ayudan a nuestra visión, a que tengamos una visión más saludable. Por otro lado, el calabacín debe ser cocinado, pero mire, al vapor o salteado o comerlo crudo, no lo debemos sobrecocinar, nunca lo debemos mondar o pelar, ya que ahí es que se guarda la mayoría de sus alimentos. Ahora, ¿cómo nos beneficia comer calabacín para nuestra salud? Número uno, aquellas personas que se están preparando para la llegada del verano nos ayuda a perder peso. El calabacín es eficaz para el control de peso debido a que su combinación de fibra y agua y bajo contenido calórico, esto lo convierte en un alimento perfecto para dietas de control de peso. Además, gracias a su alto contenido de fibra, nos da nivel de saciedad y te ayuda a ese control de apetito, a que sientas hambre muy pronto. Número dos, controla el colesterol. El calabacín nos ayuda a bajar los niveles de colesterol en nuestro sistema. Muchos estudios han demostrado que tener ese tipo de fibra dietética que tiene el calabacín colabora a reducir los niveles de colesterol y, a su vez, los niveles de vitamina A y C que posee, también contribuyen a eliminar o evitar los riesgos de arteriosclerosis. Controla la presión arterial. Mire, todas esas personas que no pueden con el estrés, que tienen esta enfermedad degenerativa de manera hereditaria. Los calabacines nos ayudan de manera estupenda al organismo y ayudan a reducir los niveles que pueden alterar tu presión arterial. Entre cuáles son los minerales que ayudan a lograr este balance en la presión arterial, el potasio y el magnesio. Estos dos minerales contienen buena cantidad o están presentes en buena cantidad en el calabacín y ayudan a evitar que a aquellas personas que padecen de hipertensión o presión alta se les desbalanceen. Número cuatro, cuida nuestra salud ocular. Ya lo mencioné anteriormente, debido a que obtiene luteína y seansantina, estos fitonutrientes son beneficiosos para mantener la salud de nuestros ojitos. Mire, súper bien porque nos protege de los rayos solares. Ahora que viene el verano y está todo el mundo cogiendo sol, tenemos bien la vitamina D, pero los ojitos se pueden afectar. Número cinco, ayuda al corazón. El calabacín tiene una gran cantidad de potasio y este potasio ayuda a evitar los efectos nocivos de la sal en el organismo. O sea, que te ayuda a bajar los niveles de sal. Según la American Heart Association, la ingesta de potasio podemos disminuirla con o ayuda a disminuir los riesgos de accidentes vasculares y enfermedades cardíacas. Número seis, esto yo no lo sabía, me enteré y me encanta. Todas esas personas que padecen de gotas, que se acuerdan contentos y se levantan tristes por el dolor, el calabacín es para ti, ya que el calabacín se produce, la gota que se produce por exceso de ácido úrico en el organismo. El calabacín es una fuente de ácidos grasos omega 3 y carotenos que ayudan a evitar las propiedades antiinflamatorias que pueden contrarrestar los efectos del exceso del ácido úrico. O sea, que si tú eres víctima del ácido úrico, el calabacín es para ti. Y por último, voy a tener que comer más calabacín, Karimari, porque el calabacín ayuda al antivejecimiento. Así que no solamente uses cremitas para hidratarte, sino que ayúdate por dentro. El calabacín contiene altos niveles de vitamina A y C, antioxidantes que ayudan a mantener la piel sana y luchar con los radicales libres dañinos que afectan y nos llevan a un envejecimiento precoz. Los radicales libres son responsables de causar envejecimiento en la piel, provocando aparición de manchas y arrugas. Así que si quieres prevenir estos síntomas, vamos a comer calabacín. Yo creo que yo voy a usar calabacín hasta para la cara, como crema. Mira, tú sabes que precisamente estaba dialogando hace unos días con mi pareja y le dije, me encanta la playa, pero esto de que vamos pasando los 40. Ajá, es que acá Alondra me hizo seña y me quedé como que ajá. Esto de que estamos llegando y pasando los 40, me encanta la playa, pero cada vez que voy a la playa empiezan las manchitas y las cositas y no sé qué me gusta menos, sino ir a la playa o las manchas de la vejez. Pero ya sabes, si tú batallas contra los radicales libres con los antioxidantes de los alimentos, puedes prevenir el envejecimiento y las manchas. Así que yo creo que estas son razones suficientes para alimentarnos bien y probar otros alimentos e iniciarnos en nuestra alimentación diaria. Karimar, bienvenida nuevamente a Innovare Puerto Rico, nuestros invitados de hoy. Cuéntanos, Karimar, ¿desde cuándo nace Innovare Puerto Rico? ¿Dónde están ubicados? ¿Desde dónde ofrecen el servicio para comenzar esta conversación hoy? Pues mira, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí este día. Pues Innovare surge de la unión de dos mentes súper creativas. Fernando es mi pareja y yo somos unos soñadores innatos. Ambos somos súper creativos y cada cual tiene diferentes talentos que pudimos fusionar en Innovare. Pasamos mucho tiempo pensando, ¿verdad? Cómo nuestros sueños y gustos podían coincidir e ir de la mano. Y un día planificando qué hacer para mi cumpleaños, pues yo puse mi mente a volar y dije, yo quiero ofrecerme una experiencia diferente con mis amigas. Y ahí encontramos la fórmula perfecta y nace Innovare PR en enero del 2024. Apenitas este inicio de año. O sea, pero cuéntame, ¿cómo es que con la coordinación de un cumpleaños, que eso lo hacemos muchas personas, que nos gusta los revolú, así decimos en Puerto Rico, a los que nos gusta complicarnos a veces, porque yo te digo, no hay nada mejor que hacer bayou, pero cuando está llegando ese momento, ¿verdad? Estar pendiente a los detalles y demás, nos entra el frío olímpico. Pero, ¿cómo es que de la coordinación de tu cumpleaños, nace Innovare? Pues mira, a nosotros nos encanta el bayou, nos encantan los revolúes y nos encanta mucho estar en familia y entre amigos. Yo quería hacer algo distinto, que no fuera una fiesta más, con música, con relajo. Yo quería algo más relax, ofrecerle a mis amigas más bien, de mi propio regalo de cumpleaños, era un regalo para mis amigas, reunirme con mis amigas y ofrecerles una experiencia distinta, en donde nos pudiéramos relajar, pudiéramos echar a volar nuestra imaginación, estar en un paisaje, disfrutar de la naturaleza. Y entonces, pues le dije a Fernando, ¿por qué no hacemos un picnic? Un picnic, pero glam. Y decoramos bien bello, y quiero tener una sección, un área con óleo, con pintura, para que las que quieran pintar un paisaje o hacer un cuadrito, lo hagan y se lo lleven de recuerdo. Y entonces, pues, él dijo que sí, rápidamente, y pues ahí planificamos todo, y lo probamos en la celebración de mi cumpleaños. Y ahí, pues, todo el mundo quedó encantado, todo el mundo le encantó la experiencia, incluimos juegos de mesa, incluimos fotografías, las pinturitas, los óleos, de ahí salieron un montón de artistas que yo no conocía. Mis amigas se votaron pintando. A Fernan le encanta la cocina, él es un aficionado de la cocina, así que él me ayudó en la confección de las bandejas de bisutería, y pues por ahí, por ahí seguimos, y entonces hicimos la página, y pues nos ha ido bastante bien, mejor de lo que hubiésemos esperado. O sea, que ustedes salieron de la coordinación tradicional de un evento, a hacer cosas innovadoras, donde no solamente ustedes crean un espacio para los invitados, sino que los invitados son también encargados de crear parte de la experiencia, desarrollando diferentes actividades de índole creativo. Exactamente. O sea, que innovar es una creación hecha de parte de innovar, y los invitados también son invitados a innovar. Exactamente. Oye, me encanta, me encanta esto, o sea, que estás rompiendo los esquemas de lo que es el bayú tradicional en Puerto Rico. Poca música, más un ambiente de relajación, y entonces, con esa primera actividad, que era tu actividad, te nacieron contratos de personas que dijeron, espérate, me gusta este tipo de evento. Así mismo es. Y planificar un picnic puede parecer algo sencillo, pero es como tú decías, a la hora de, al que le toca cargar los motetes, como decimos los boricuas, al que le toca cargar los motetes para llevar y para recoger, puede terminar siendo una pesadilla. Y entonces, qué mejor cosa, que alguien lo haga por ti. Dentro de nuestros servicios, nosotros hacemos el set-off completo. Nosotros preparamos el área desde la planificación, la selección del lugar, la decoración, la degustación, la bebida, y el cliente simplemente llega, disfruta la experiencia, y tan pronto culmina el servicio, se levanta y se va. Nosotros... ¿Qué crees que dentro del servicio, ustedes escogen el lugar, o dan opciones de lugares? Damos opciones, y también damos recomendaciones, porque dentro del objetivo, el objetivo y nuestra misión, va enfocado a dar a conocer cada rincón de nuestra isla. Ay, me gustó. Eso me gustó. Eso me gustó, Karimar. Porque yo quiero en el morro, y entonces ahí es donde yo vengo, pero ¿por qué no te vas a, por ejemplo, a Isla de Cabra? Que ves el morro y el paisaje es mucho más lindo, mucho más ameno, más privado. Y pues nosotros estamos jugando con la mente del cliente, lo llevamos en la experiencia completa. Pues mira, esto se está poniendo interesante, pero ha llegado el momento de nuestra pausa para que nuestra emisora se identifique. Así que no te separes, que en breves minutos comenzamos la sección Emprenderismo Pionero, que ya vamos por la vida, y regresamos con esta maravillosa entrevista con Karimar Morales de Innovare Puerto Rico. Y continuamos, mi gente, con tu programa de todos los viernes por Católica Radio Sabores y Paisajes. Te habla tu chef nutricional Yadira Pacheco. Ya pasó la primera media hora. Sí, te perdiste la receta. No temes, chico, pal. Sabes que puedes conseguir la receta en nuestras páginas de Spotify, Bajo Sabores y Paisajes. Puedes tener no solamente la receta de este viernes, sino de todos los viernes anteriores. Los dos años de programa puedes escucharlos allí y vernos. O también puedes vernos por nuestro canal de Spotify, Bajo Huellas del Futuro, Sabores y Paisajes. Hoy estuvimos dando una recetita muy adaptada y muy atemperada a este verano que llegó con todo. Pero también tenemos la sección hoy de nuestro segundo viernes del mes Emprenderismo Pionero con nuestra gente de Innovare Puerto Rico. Y hoy tenemos como invitada de 14 kilates a su copropietaria, Carimar Morales, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Carimar, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Carimar, ahorita estábamos hablando de cómo nació Innovare y cuáles son algunos de los amenities de Innovare para todas esas personas que no te conocen y que hace poquito tiempo, ¿verdad?, que tu emprenderismo dio inicio. Pero primero me gustaría que comenzáramos esta segunda parte de la entrevista conociendo un poquito a quién es Carimar. Carimar, hablamos un poquito de a qué te dedicabas, cuáles fueron tus inicios o que estudiaste, que das este brinco, ¿verdad?, a lo que son las coordinaciones de experiencias. Pues mira, yo tengo un bachillerato en trabajo social y una maestría en gerencia y liderazgo estratégico. Aparte de eso, siempre he sido una mente creativa. Siempre me ha gustado crear, hacer cosas con mis manos, la decoración, la bisutería, la logística. Siempre que voy a un lugar, estoy siempre buscando, mi mente siempre está corriendo en qué cosas pueden hacer para mejorar el concepto, cómo este servicio pudiera explotar, explotarse de una manera más exponencial. Y pues siempre es como una mente soñadora, ¿verdad?, corriendo por ahí, observando y nunca paro, nunca paro. Tratando de resolver lo tuyo y lo de todo el mundo que te rodea. Así mismo es. Entonces, pues nada, yo me dediqué al trabajo social, ¿verdad? Luego hago un centro, cuando termino mi bachillerato, he trabajado un tiempito como trabajadora social y entro entonces en lo que es mi maestría en gerencia y liderazgo estratégico y abro un centro de puido y desarrollo infantil en el área de Arecibo. Ya con los terremotos y las pandemias, pues tomé la decisión, ¿verdad?, drástica decisión de cerrar y comencé a trabajar en una compañía de Estados Unidos de forma remota para servicios de inmigrantes. Entonces, pues es un trabajo mayormente sedentario, estoy todo el tiempo en mi casa, así es que tengo más tiempo para pensar. Así es. Entonces, ahí es donde conozco a Fernando, que es otro soñador con muchos talentos, que tiene mucha visión, que tiene muchas ganas de emprender, y pues ahí los dos unidos, pues estamos ahí explotando todos los talentos que tenemos. Funcionamos muy bien juntos. O sea, que esa pareja idónea que te complementa en tus sueños y que complementa tus ideas, se puede decir que parte del motor y parte de esa manera idónea de completar todas esas cosas que tú quieres solucionar, porque te escucho y te entiendo porque cuando tenemos estas aptitudes, ¿verdad?, de que siempre estamos evaluando, como dices tú, y siempre estamos observando lo que nos rodea, el servicio que nos dan, el lugar a donde vamos a pasar un buen rato, siempre estamos tratando de ver cómo podríamos nosotros hacer las cosas mejor en ese lugar que no es de nosotros. Y es una manera, ¿verdad?, de, como tú dices, desarrollar ideas, desarrollar planes y continuar ampliando nuestros conceptos o nuestros ofrecimientos. Mira, te hago una pregunta. ¿Dónde, Karimar, se visualiza en los próximos cinco años con Innovare Puerto Rico? Mira, pues actualmente nosotros estamos brindando servicios en zona metro y en el área noroeste de Puerto Rico. Nosotros en estos momentos estamos trabajando cualquier tipo de actividad y como te mencionaba, nuestra misión es que las personas puedan vivir experiencias inolvidables y que estén en contacto con la naturaleza. Cualquiera que sea el motivo, nosotros lo haremos. Nuestras expectativas, ¿verdad?, es poder expandirnos a toda la isla. De hecho, nos estamos preparando para lanzar nuestro servicio de Charter Boat, que eso, ahora para verano, que eso va a ser un servicio de pasadilla en bote privado, que eso lo vamos a también a traer a nuestros servicios o Charter de Pesca. Y dentro de cinco años, pues yo te diría que nos visualizamos en alianzas con agencias de gobierno, con dueños de fincas, hoteles, restaurantes, en donde podamos ser el eslabón de ofrecer visibilidad a cada rincón de nuestra isla y expandir el turismo al mismo tiempo que apoyamos lo local. Eso me gusta, me gusta que, eso me lo mencionaste en la primera parte de la entrevista, que me expusiste que ustedes, más que una experiencia de una actividad de un cumpleaños, ustedes también buscan, ¿verdad?, que esa actividad sirva para que ese cliente o esos invitados conozcan áreas y bellezas de Puerto Rico que son importantes en términos culturales, en términos turísticos y que lo hagan parte de esa experiencia. Eso es una de las cosas que más me gusta porque precisamente hace unos días estuve invitada en una charla de comercio, de un curso de comercio hablando sobre cómo los viajes del extranjero nos ayudan en nuestras capacidades, ¿verdad?, profesionales y demás. Pero yo soy de las que pienso que para tú conocer otros lugares, primero tienes que conocer lo tuyo. O sea, en este caso tenemos que comenzar a conocer a Puerto Rico. Y eso que me contaste de que muchas veces las personas te piden las experiencias o la actividad en la misma área, ¿verdad?, porque es lo que conocen y que ustedes le ofrecen estas alternativas de lugares nuevos, de lugares no antes visitados, me parece favorable, me parece formidable. Al turismo, que muchas veces nosotros mismos no tomamos en cuenta o pasan desapercibidos porque no están tan accesibles, porque no tenemos el conocimiento. Entonces, también pues para el turista que viene, viene ya con una fijación en lo que ven, en las fotos, en las revistas, en los documentales. entonces pierden, pierden el turista y perdemos nosotros la oportunidad de que vean que nuestra isla va más allá de lo que se observa en lo que es común, lo que se ve a través de la pantalla. Mira, con esta contestación que ha mandado, no hace una nueva pregunta. cuéntame en qué localidades, cuéntame en qué lugares ya Innovare Puerto Rico ha creado experiencias para estos primeros clientes que te han dado la oportunidad y la confianza para que tú seas su coordinadora de actividades. Pues mira, te hablé del Parque Nacional de Isla de Cabra. Esto es un parque que se conoce por las pocitas porque tiene playa, tiene agua salada en un extremo y en otro, pero muchas veces y te lo digo ¿verdad? por experiencia, las personas cuando miran las fotos en el producto final, ¿verdad? después de una actividad dicen ahí ¿dónde es eso? ¡Qué bello! Y cuando le decimos mira, es el Parque Nacional de Isla de Cabra, de verdad, es como que las personas piensan que solamente playa y se olvidan del paisaje. Nosotros estamos ubicados en Camuy, Puerto Rico. Cuando nosotros hablamos de Camuy, todo el mundo piensa en las cuevas. En las cuevas de Camuy. Hay gente, yo llevo siete años viviendo en Camuy y yo quiero que tú sepas que hay personas que cuando yo hablo de Camuy no sabían que en Camuy había playa. Así es que imagínate. Entonces está el área de Peñón Bruce y en Camuy que aunque no es una playa para bañistas es un paisaje hermoso. Pues también tenemos a Peñón Bruce y Jardín Botánico de Cagua, el lago del área de Levitown en Tua Baja y todas esas áreas que uno no piensa que pueden ser paisajes recreativos, que pueden ser una, exponerse como una belleza de nuestra isla, pues, están ahí, están ahí, están al acceso de todo. Ok, ya me hablaste de algunos lugares que todos me parecen formidables y te tengo que confesar que muchos de ellos no los he visitado así que creo que voy a tener que comenzar a hacer actividades e innovar y va a tener que coordinármelas para yo conocer todos esos lugares. Ahora, ¿qué amenities? ¿qué amenities? Además de los que me mencionaste para tu cumpleaños, son los ofrecimientos que tiene Innovare cuando crea experiencias para actividades especiales e innovadoras y que queden plasmadas para siempre. Pues mira, nosotros te ofrecemos, como te había comentado en el anterior segmento, te ofrecemos la coordinación, la planificación y el setup. El setup, nosotros le decimos como que la decoración, la ambientación. Dentro de nuestros paquetes también está la gastronomía, incluimos música, arte, fotografía, y lo mejor de todo es que aunque tenemos nuestros paquetes, también vemos al cliente como un individuo, ¿verdad? Y tenemos la capacidad de adaptarnos al presupuesto de cada cliente. Ok, cuando tú me hablas de que me incluyen la fotografía, ¿es que ustedes tienen quien tome la foto? Lo de la fotografía, ¿cómo se trabaja eso? Actualmente tenemos una fotógrafa certificada que cuando el cliente toma el servicio de fotografía, pues ella participa y ella le realiza la sesión de fotos y se le dan, se le entregan en digital al cliente. Y cuando hablamos de la gastronomía, Karimar, ¿qué ofrecimientos tienen dentro de esa área que como te imaginarás es una de las que más me interesa? Bueno, pues actualmente únicamente ofrecemos por el momento corte frío, ¿verdad? En bandejas de bisutería con frutos de temporada de acuerdo a la cantidad de personas es lo que nosotros le ofrecemos al cliente. No obstante, queremos dentro de nuestras proyecciones a largo plazo y en esas alianzas con restaurantes quisiéramos poder tener mucha más variedad y que los restaurantes se puedan unir en colaboración a nosotros y poder ser como te decía un eslabón y una conexión de servicios. ¿Por qué? Porque innovar viene de innovación y para nosotros entendemos que muchas cosas las podemos hacer nosotros pero otras cosas dependemos de otras personas y si podemos ser una empresa que también le permita a otros profesionales ya sea de la gastronomía de las artes de la fotografía poder integrarse y brindar sus servicios pues también de esa manera estamos promoviendo lo que es la empleomanía y que de cada cual brille ¿verdad? Ya que me mencionas la empleomanía ¿cuántos empleados o cuántos empleos ha producido Innovare Puerto Rico desde que comenzó o dio sus inicios en enero? Por el momento solamente somos tres hasta el momento pero honestamente ya casi pues estamos requiriendo requiriendo hasta de más equipo para movilizar las decoraciones y demás y las mesas y todo eso porque es un poquito difícil a la hora de transportarlo si no me imagino y te pregunto algo es que tengo curiosidad casi porque tú me dijiste que Innovare comenzó con un picnic ese es el el área más fuerte de las experiencias o sea casi siempre son tipo picnic o tienen otras requisiciones de parte de las personas que te procuran pues mira el enfoque ¿verdad? más bien es en picnic tipo glam pero dentro de los servicios que nos han pedido ¿verdad? y que se pueden trabajar están las pedidas de matrimonio este cumpleaños aniversario y otro tipo de celebración este estas familias que pierden un ser querido y hacen el depósito de cenizas en lagos en el mar de verdad Karima eso te tengo que decir eso me asombró preparar el ambiente este para que esa ceremonia sea inolvidable sea algo un hermoso verdad recuerdo para las familias mira que bien o sea que no solamente tenemos cumpleaños sino también despedida de un familiar mira yo tengo la contestación pero quiero saber la tuya ¿qué entiendes aporta innovar en Puerto Rico al desarrollo del turismo y la gastronomía de Puerto Rico? pues mira nuestra propuesta está centrada en ofrecerle la posibilidad al cliente al turista de conocer cada rincón de nuestra isla más allá de lo que vean en el exterior dar a conocer esos paisajes que muchas veces no lo visibilizamos nuestros diferenciadores que nosotros hacemos todo por el cliente y entiendo que eso nos ayudaría nosotros pues dentro de los servicios que ofrecemos nos ayudaría atraer atraer más al turista a nivel isla que no se centre solo en lo que es San Juan y el área turística ¿verdad? de la zona metro sino amplificar esos puntos donde el turista va a poder llegar y va a poder conocer a nivel isla en las alianzas que nosotros proyectamos con los restaurantes pues también de esa manera entendemos que vamos a impactar la gastronomía a nivel local porque dentro de una experiencia distinta el cliente va a poder degustar platos y confecciones de chef de Puerto Rico ¿verdad? o de algún restaurante a través de una experiencia diferente que no necesariamente va a encontrar en un rastiendo a un restaurante per se no definitivamente definitivamente tu propuesta es una herramienta muy buena para promover lo que se conoce como el turismo local y sobre todas las cosas que lo mencionaste ahorita muchas veces el turista que es lo que se conoce ¿verdad? como el turismo extranjero porque nos viene a visitar de otros países tiene el concepto de que como somos islas lo de nosotros es playa y sol pero este tipo de amenity este tipo de eventos a los que tú te dedicas y en los que tú enfocas todo tu entusiasmo y toda tu creatividad son una herramienta para que ese turista extranjero conozca Puerto Rico desde otra perspectiva y que también conozca las posibilidades que tenemos como lugar para desarrollar actividades para que las personas vengan y nos visiten y hagan de nuestra casa de nuestra isla un lugar para eventos especiales fuera de los hoteles fuera de una estructura fuera de un restaurante creando nuevas experiencias y nuevos recuerdos a mí me parece que es una idea fenomenal lo que tanto a ti como a tu esposo se le ha ocurrido y esta idea de hacer alianzas es maravilloso mira nosotros estamos en una en un momento a nivel mundial ¿verdad? donde las alianzas son parte de buscar soluciones a veces nosotros queremos resolverlo todo no sabemos cómo pero lo queremos resolver todo y esa realmente no es la solución sino es prolongar la llegada de la solución precisamente hay países que han encontrado en la alianza con campesinos cocineros desarrolladores de arquitectura esta situación de cómo reutilizar lugares garantizar el empleo y la seguridad alimentaria de las personas ¿verdad? porque estamos uniendo pequeños negocios y grandes mentes en buscar eso que quiere el cliente eso que quiere el turista eso que quiere el visitante así que yo te 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 ilumbro muchísimas cosas buenas en estos próximos años sé que innovar es un bebé pero es un bebé con mucho potencial es un bebé con con grandes posibilidades de lograr no solamente cosas buenas para ti y tu pareja sino también para todas esas personas que nos gustan las buenas experiencias así que antes de despedirnos quiero Karimar que nos digas nuevamente dónde está ubicado Innovare Puerto Rico cómo pueden accesar y saber sobre los ofrecimientos de Innovare y que también sepan qué cositas tienes para este verano que viene con todo que sabemos que el verano es tiempo de boda es tiempo de actividades de escuela de graduando que tiene Innovare para este verano pues mira nos pueden contactar a través del 787 462 4001 a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como Innovare PR Innovare slash underscore perdón PR en Facebook e Instagram nos encontramos en Camuy Puerto Rico pero a través de una llamada con mucho gusto les oriento acerca de los paquetes el servicio y las opciones que tenemos para este verano pues venimos con el Charter Boat nos estamos preparando para lanzar ese servicio es un servicio donde tú puedes coordinar con tu grupito ya sea de familiares o amistades para irte a alguno de los callos paradisíacos y hermosos de nuestra isla a pasar un día de bote con todo incluido y también para aquellos aficionados de la pesca que no tienen verdad la manera de movilizarse hacia las aguas del mar abierto y pescar pues nosotros también le vamos a ofrecer la oportunidad de un charter de pesca te pregunto ¿de dónde van a estar saliendo esos botes o van a tener diferentes lugares de partida? en estos momentos vamos a estar ubicados entre Cabo Rojo y La JAS Puerto Rico ay muchachos o sea que lo que va el ofrecimiento va a ser maravilloso porque de Cabo Rojo hay mucho que ver y muchas áreas todavía verdad que que experimentar y de La JAS ni te cuento así que me parece maravilloso eso es tremenda actividad para los graduandos que están buscando celebrar su su fin de de semestre de una manera inolvidable y mira hasta para una boda me parece muy buen proyecto así que Karimar una vez más gracias por haber aceptado nuestra invitación gracias por haber expresado y por haber compartido con los oyentes de Sabores y Paisajes ese proyecto tan maravilloso de pareja que me parece que tiene todavía mucho 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 lugar para crecer y para ofrecer que sigan naciendo nuevas historias que sigan naciendo nuevas experiencias y sobre todo que tú y tu familia sigan siendo bendecidos con la creatividad y con la armonía que les da Innovare Puerto Rico gracias a ti gracias a los radioescuchas que nos dieron la oportunidad de llegar hacia sus hogares a sus oficinas a través de las ondas radiales y mantente conectado con nosotros cada viernes desde las 10 de la mañana con Sabores y Paisajes y los lunes esta que está aquí Notas de la Gastronomía por Arranca Puerto Rico no me resta más que desearles a todos un feliz fin de semana buen provecho y muchas gracias a ti y a la familia Innovare por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!